Hola, ¿qué tal? Soy Trini del blog In the Trendy Town y hoy traemos un nuevo vídeo, este caso es de maquillaje. Últimamente, bueno, ya os habíamos enseñado en varios unboxings que nos habíamos comprado varios productos diferentes y algunas nos habíais dicho que queríais verlos, que nos preguntabais que qué tal, porque eran productos nuevos que todavía no habíamos utilizado de distintas marcas y bueno, hemos decidido hacer un maquillaje completo utilizando todos los productos nuevos que teníamos. En este caso, yo lo que he pensado ha sido utilizar un maquillaje que me sirva tanto de día como de noche. ¿Por qué? Porque tampoco es que tenga mucho tiempo para maquillarme o para cambiarme el maquillaje de unas horas a otras, porque bueno, ahora con Nico, pues el tiempo se reduce bastante. Entonces había pensado utilizar un maquillaje con tonos no demasiado fuertes para que nos sirvan tanto de día como de noche si tampoco queréis ir demasiado cargadas de tonos a lo mejor oscuros. O bueno, simplemente a lo mejor subiendo un poco el tono de los labios o el tono de las sombras podemos hacer un look completamente distinto para la noche. Así que nada, empezamos con el vídeo. Vale, pues así empezaríamos con mi cara completamente lavada, como veis. Y bueno, lo primero que suelo hacer yo es ponerme siempre un rolón para los ojos, para las bolsitas debajo. Este es desestresante. Entonces, la verdad es que bueno, como es fresquito y tal, pues ayuda un poco a que baje la hinchazón, sobre todo por las mañanas, a horas por la tarde, pero bueno, siempre viene bien ponérselo. Y este es de la marca Belfils, lo compré en la farmacia. Aplicamos un poquito y luego siempre con este dedo, que es el que en principio hace menos fuerza, con este nos vamos a ir repartiendo toda la crema. Podéis ponerla también por encima de los ojos. Vale, una vez ya tenemos esto puesto, ahora vamos a ponernos la crema hidratante. Hoy voy a ponerme todos los pasos, porque bueno, es por la tarde, pero todavía hace bastante sol, entonces cuando vaya a salir, lo que sí que voy a hacer va a ser ponerme crema hidratante, pero como esta no tiene protección solar, me voy a poner también una crema con protección solar. Entonces vamos a seguir todos los pasos. Esta es de eutherin y bueno, es antifatiga y es también para crema antiarrugas un poco y tal, que bueno, sabéis que a partir de los 30 y algo siempre conviene empezar a ponerse algún tipo de crema. Esta es bastante densa, así que no me suelo poner bastante cantidad, solo con un poquito, como veis, y se esparce bastante bien. Vale, lo siguiente que me voy a poner es la crema con protección solar. Esta tiene protección solar del zinc número 50 y es facial, es de la marca Acofar Derm y la compramos en una farmacia, creo que fue en una farmacia online. Y bueno, esta la solemos utilizar durante todo el año, porque bueno, nosotras vivimos en el Mediterráneo, hace sol todos los días prácticamente y hay que cuidarse bastante la piel. Y ahora que empieza más el veranito, que empezamos a salir más, pues hay que cuidársela más todavía. De esta tampoco me voy a poner una cantidad muy grande, porque esta es bastante ligera, pese a ser una crema solar, es muy muy fluida y con un poquito se puede extender súper bien. Lo siguiente que me voy a poner es una BB Cream de la marca Vabor. Esta, bueno, supuestamente tiene factor 20, pero factor 20 la verdad es que es nada, así que yo siempre recomiendo eso, que os pongáis antes una crema hidratante o una crema solar con factor 50 como mínimo. Esta también es bastante fluida, me voy a poner simplemente un poquito también, porque bueno, como ahora me voy a maquillar, es simplemente para darle un poquito de color a la piel, porque la verdad es que ahora estoy súper blanquita y tengo un poquito así como de rojeces y demás y entonces me viene bien siempre ponerme un poquito de BB Cream. Esta me la pongo todos, todos los días y la verdad es que ayuda un poquito a dar algo de color a la piel, un poquito así más alegre. Y para finalizar con las cremas, antes de ponernos el maquillaje, como yo tengo la piel un poco mixta, aunque sí que es verdad que ahora con el tema del embarazo y el pecho, no sé por qué, bueno, este último año me ha cambiado bastante la piel, entonces ya no la noto tan grasa como la tenía antes, sobre todo en la zona T, pero bueno, para que me aguante el maquillaje más tiempo y no me salgan brillos, yo siempre me suelo aplicar un primer, este también tiene factor 15 de protección, pero vamos, es que factor 15, factor 20 no sirve tampoco de nada, así que, y de este también súper poquito, con una bolita porque se extiende bastante bien. Y eso, sobre todo nos lo vamos a poner en la zona T para ayudar a que se quede el maquillaje más fijo y nos aguante muchísimo más, la verdad es que se nota cuando utilizas este tipo de primers, van súper bien, sobre todo si tienes que ir pues muchas horas maquillada o eso sí, que es un maquillaje así más de fiesta que quieres que te aguante durante toda la noche, es genial. Y ahora ya empezamos con el maquillaje. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme el maquillaje, este es el líquido, y bueno, no sé si os acordáis en otros vídeos, estuvimos ya hablando de algunos productos que nos habíamos comprado y uno de ellos era este cepillo. Se lo vimos a varias youtubers que se suelen maquillar, hacen vídeos de maquillaje y nos pareció como muy práctico, la manera en la que se lo ponían y todo esto. Y entonces yo decidí comprarme uno y bueno, lo uso a diario, me encanta, como veis está ya un poquito usado, me encanta. Es que puedes ponerte el maquillaje de una manera súper rápido y se queda súper bien, no es como por ejemplo con los pinceles de lengua de gato y de mofeta, que tienes que ir aplicándote uno y luego el otro para ir haciendo que no se noten las marcas. Este me va genial y bueno, es de la marca Revolution y lo compré, creo que fue en Maquillalia. Y bueno, voy a utilizar el maquillaje de la marca Vabor y este no sé qué número es, creo que era el color intermedio, hay como tres o cuatro gamas. Este es el intermedio para mi piel que tampoco es demasiado oscurita. Y bueno, voy a poner también un poquito solo de cantidad y me lo voy a repartir un poco antes. Me lo voy a ir repartiendo bien hasta que ya no quede ninguna marca. Pero bueno, como veis, es súper súper práctico. No sé, a mí la verdad es que me encanta desde que lo compré. Bueno, no sé si conocéis su blog, yo este pincel lo descubrí por una chica que realmente no es maquilladora, pero se maquilla muy bien y habla de moda. Tiene un blog y un canal de YouTube y es inglesa, se llama Lidia Liz Miller, creo. Y lo utiliza, tiene uno un poquito más grande, mire el precio del suyo y bueno, era bastante caro. Así que busqué una opción un poco más low cost. Pero fue una de las primeras a las que se lo vi y no sé, me resultó súper práctico. Aparte ella también lo dice que le gustaba muchísimo porque se lo aplica súper rápido al maquillaje. Para los ojos voy a utilizar dos sombras, las dos son de la marca Nabla. Las compramos también en Maquillalia y bueno, en otro vídeo también os estuvimos enseñando porque hicimos un unboxing y os estuvimos enseñando los productos que nos habíamos comprado de Maquillalia. Y en este caso os hablamos de ellas, pero no las habíamos probado todavía y nos encantan. Yo buscaba alguna que tuviese así un tono un poco iridistente y esta me gustó muchísimo. Esta es en polvo y es el número, bueno es Luna 286. Y luego vi esta también que me gustó muchísimo el color, es en crema y es así como un rojizo, tierra, no sé. Es un color súper súper bonito y aparte se aplica súper bien y es el color Dusk. En este caso lo que voy a hacer va a ser aplicar primero la sombra en crema porque me la quiero aplicar en todo el párpado móvil y luego con la otra más clarita lo único que voy a hacer va a ser darle un poco de punto de luz en el centro y bueno, en la parte un poquito más del centro. Entonces voy a empezar con esta. Como veis realmente, bueno, la podéis aplicar tanto con pincel o directamente con el dedo. Yo hay muchas veces que la aplico con el dedo, pero bueno, en este caso voy a utilizar el pincel número 4 de Skeindor. Si queréis que os aguante un poquito más las sombras, yo os recomiendo también aplicar un primer antes en el ojo. En este caso yo no me lo he puesto porque al ser una sombra en crema, la verdad es que aguanta muchísimo. Entonces en este caso realmente no hace falta, pero bueno, sí que es verdad que cuando suelen ser en polvo sí que recomiendo que os lo pongáis porque aguanta muchísimo más todas las sombras. Como veis queda un color así como un poquito de brillo. A mí es un color que me encanta porque no llega a ser tampoco demasiado fuerte, aunque sí que es verdad que cuantas más pasadas le das puedes ir subiendo el tono. Y ahora con la sombra en polvo y con el pincel número 5 de Skeindor también, ¿vale? Como veis este es un poquito más en forma de llama para cosas así más puntuales. Con este me voy a aplicar esta sombra, pero simplemente me la voy a poner en la parte del centro del ojo y un poco más hacia la parte de dentro. Bueno, al final me he aplicado un poquito en la parte del centro, he ido bajándolo un poquito y me he aplicado un poquito también bajo de la ceja para dar un poquito de luz en ese punto también. Antes de acabar los ojos lo que voy a hacer va a ser ponerme el corrector. Siempre me lo pongo después de la sombra porque bueno, la verdad es que como no me suelo poner sombra todos los días soy un poco caótica con las sombras. Entonces hay veces que o se me caen un poquito o se queda un poco de sombra por aquí y bueno, el corrector viene bien ponérselo ahora para acabar de arreglarse alguna vez se te mancha un poco el ojo por abajo. Y para extenderlo, en este caso voy a utilizar la Silly Drop. Tengo tanto esta como la típica esponjita así redondita, tipo Beauty Blender, pero bueno, en este caso voy a utilizar esta que también me resulta bastante cómoda. Yo la estoy utilizando y la verdad es que a mí me funciona bien. Quizás a lo mejor con la esponja es mucho más rápido porque la esponja absorbe el producto y entonces te ayuda a extenderlo antes. En esta es verdad que el producto que tienes no lo absorbe, es verdad que necesitas menos producto, pero bueno, hay gente que a lo mejor no le resulta tan cómoda. A Vanessa, por ejemplo, lo que le pasó de usarla varias veces es que el plástico de fuera se le agrietó y lo que tenía dentro, la silicona, se le espartió por la cara y nada, tuvo que volver a empezar todo el maquillaje desde cero. Pero bueno, a mí me va bien. Entonces, nada, me la voy a ir aplicando. Como veis, es simplemente ir dándole golpecitos. Ahora voy a aplicar el colorete. Lo voy a aplicar también con una brocha de Skeindor. Es el número 2 y bueno, esta me resulta súper cómoda para aplicar el colorete porque como veis no es demasiado grande. Y el colorete la verdad es que no sé exactamente de qué marca es. Creo que es de Catrice, pero fue una bolsita que me regalaron una vez que fuimos a un evento en el que había varios productos. La mayoría eran de Catrice. Creo que este también lo era. Aunque no pone el nombre de la marca. Y bueno, lo que me gusta es que pigmenta muchísimo. Es un color rosa bastante bonito. Pero tienes que ir con cuidado porque si no, te deja bastante rosa. Como veis, deja bastante rosa. Pero bueno, ahora como lo que voy a hacer es matificarlo luego todo y voy a ponerme un poco de bronceador, entonces me ayuda a quitar la cantidad de color rosa que deja. Lo que voy a hacer va a ser aplicarme polvos. En este caso son polvos bronceadores de la marca Mary Kay. Estuvimos hace poco en un evento de Mary Kay y nos estuvieron explicando varios productos que tienen nuevos y demás. Y bueno, yo probé varios y la verdad es que este y el maquillaje me encantaron. Y en este caso me voy a poner el bronzer, es el Light on Medium. Y lo voy a utilizar con una brochita de estas así un poco más gordita. Últimamente me he estado comprando bastantes productos porque, bueno, también es verdad que, claro, al haber estado embarazada y al haber tenido a Nico, he estado un tiempo, unos cuatro meses, que estaba con él que prácticamente no me maquillaba. Porque también es verdad que muchas veces cuando juegas con él, pues no le quieres manchar o, bueno, si estás en casa también dices para qué me voy a maquillar, ¿no? Pero últimamente me he comprado bastantes porque, claro, ahora ya he empezado a trabajar y muchas veces cuando me levanto por las mañanas y empiezo a arreglarme, no me da tiempo a arreglarme del todo. Entonces, o me toca prepararme una bolsita y llevármela al trabajo y acabar de maquillarme en el trabajo o al final lo que decidí es hacerme como un neceser diferente en el trabajo y me lo he dejado allí. Y me está viniendo súper bien porque, claro, muchas veces me pasa eso, que a lo mejor me levanto, empiezo a vestirme y Nico se despierta ya. Y con lo cual no me da tiempo de acabar de, sobre todo, maquillarme. Y bueno, como veis, al ponerme el bronceador, ya el color rosa del colorete no se nota ya tanto. Ahora voy a seguir con los ojos. Simplemente ya para acabar con el maquillaje de la cara, solo me queda ponerme el iluminador que me lo voy a poner al final. Entonces, para los ojos, a mí me encanta ponerme un poco de eyeliner. En este caso es uno que es súper fácil de aplicar. Es de Maybelline, se llama Master Face Eyes o algo así, creo que es. Y bueno, lo que me gusta de este es que es como un rotulador, no es pincel. Es como si fuese, la punta es como una esponjita. Y es súper, súper, súper práctico de aplicar. No sé si lo veis. Es verdad que recomiendan que cuando os estéis haciendo el eyeliner, que no os estiréis el ojo. Pero, en mi caso, si no los tiro, me va fatal. ¿Por qué? Porque tengo el párpado como muy arrugadito. Entonces, si no los tiro, se me queda todo como a rayitas y hay trocitos que no se me pintan. Con lo cual, a ver, cada uno al final se conoce su cara y se lo tiene que hacer como sabe. Y para finalizar con los ojos, lo que voy a hacer va a ser pintarme las cejas. Como veis, tengo las cejas que hay zonas que no llegan a estar pobladas del todo. Tengo el pelo un poquito más oscuro. Entonces, siempre queda mejor si la ceja te la perfilas un poco. En este caso, bueno, podéis utilizar tanto lápiz como pincel y tipo sombra. En este caso voy a utilizar una sombra de la colección de Babor. Es una paleta que se llama Cozy Colors. Y está súper bien porque es Face and Eye Collection. Entonces, tiene un poquito de todo. Tiene para la cara. Esto sería como tipo colorete en crema. Y luego tiene varios colores para los ojos. Y estos dos que se pueden utilizar tanto como para sombra de ojos como para las cejas. Voy a utilizar el color intermedio. No el oscuro del todo. Voy a utilizar este. Ahora voy a pasar a los labios. Para los labios, últimamente intento perfilármelo siempre. ¿Por qué? Porque casi nunca me aguanta el pintalabios. Y sí que es verdad que me he dado cuenta que al utilizar el perfilador me aguantan un poquito más. Como tampoco soy una persona de utilizar colores demasiado fuertes para los labios. El problema es que a lo mejor me los chupo constantemente o me los toco. Y al final se me suele ir bastante rápido. Pero al utilizar delineadores me aguantan bastante más. Este también es de Mary Kay y es el color Light Nude. Cogí este porque, bueno, para los colores que utilizo, tanto colores así más rosa, claritos o colores nude, sirve tanto para unos como para los otros. Y es súper práctico porque es también como si fuese un boli. De Mary Kay tengo dos tonos, dos pintalabios. Los dos son de color mate. Últimamente nos ha dado más por los mate. Bueno, Vane siempre es súper fan de los mate. Pero yo últimamente me ha dado más por coger colores mate. Y me cogí dos. Uno es el Always Apricot, que es un color un poquito más rosa. Pero bueno, en este caso creo que por el color de las sombras de los ojos, como ya son un poco rosas, me voy a decantar más por el color más tirando a nude. Este es el color Rich Truffle. Y es un color súper bonito. La verdad es que me encantan los pintalabios de Mary Kay porque, bueno, no sé si alguna de vosotras os pasa, si le pasa alguna, por favor que me diga a ver qué puede ser. Porque, yo no sé si es porque estos no tienen parabenos, pero me he comprado varios pintalabios de varias marcas diferentes. Y con los únicos que me voy súper cómoda son con estos de Mary Kay y con los de Vavor. Con el resto me compré varios de Maybelline, de L'Oreal, tengo un montón de marcas. Y muchas veces me ocurre que me los pongo y no sé si es que llevan algún producto que me produce algo de alergia o algo así. Pero se me seca la garganta un montón y me da como picor. Y con estos no me pasa. Sí que es verdad eso que me dijeron, que tanto en una marca como en otra, que no utilizan parabenos y no utilizan alguna otra cosa que suelen ponerle al maquillaje. Y quizás es por eso, no sé. Pero estos me resultan súper súper cómodos. Y pese a ser mate, son colores muy 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 hidratantes. Te lo pones y no te notas como el labio rígido, sino que son pintalabios muy hidratantes. Estos son genial. Por último, para la cara voy a aplicarme el iluminador. Tengo dos. Los dos son de Mary Kay. Uno es en un tono así más rosita y más clarito. Que este es el color Pink Stardust. Y el último que me cogí es este, que es un poco más oscuro, más para ahora, para verano. Creo que para este maquillaje voy a utilizar más el que tiene tonos más rositas. Y lo voy a utilizar con este pincel en forma de abanico, que me resulta muy cómodo para aplicarme lo que es el maquillaje de polvo así en iluminador. Y este es de la marca Zoeva y es el número 129. Me lo voy a aplicar un poco en la parte alta del pómulo. No es demasiado brillante, con lo cual me gusta porque este va a ser un maquillaje que te sirve tanto de día como a lo mejor de noche. Si tampoco te quieres arreglar demasiado, que a lo mejor vas a cenar y no quieres utilizar colores muy oscuros. Entonces este me gusta porque es un iluminador pero que tampoco deja mucho, mucho brillo. Como os había dicho que era un maquillaje que me voy a poner desde la tarde y quiero que me aguante hasta la noche. En este caso no suelo utilizarlo siempre, pero bueno, voy a ponerme polvos matificantes o translúcidos. Estos también son de la marca Mary Kay y bueno, no sé si hay distintos modelos, yo creo que no. Este es así como un tono blanquito, pero bueno, sirve para eso, para controlar un poquito más la grasa en la piel y que el maquillaje se nos quede más fijo. Y también me lo voy a aplicar sobre todo eso, en la zona T. Y ya para finalizar con el maquillaje voy a ponerme la máscara de pestañas. En este caso también es de Mary Kay, la compré el otro día. Y compré una cosa que no había utilizado nunca, pero me pareció también súper práctico. Que bueno, es un lash primer también. Me pareció muy práctico porque lo que hace es que te aguante más la máscara en el caso de que, por ejemplo, la compré más pensando en bodas o en acontecimientos de estos en los que a lo mejor te maquillas y quieres una máscara de pestañas que sea bastante, que te alargue bastante las pestañas, no es waterproof y a lo mejor pues si vas a llorar o algo. Con el primer la verdad es que lo que hace es que no se te corra tanto la máscara. O sea, me pareció muy muy práctico y encima también hace que se te queden como un poquito más gorditas las pestañas, me da a mí la impresión. Se queda un poco blanco cuando te lo aplicas, pero bueno, luego como te pones el color negro de la máscara. Y ya por último la máscara de pestañas. Esta es la Lash Intensity. Me encantó cuando la probé porque te deja unas pestañas súper 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 largas. Y así no hace falta llevar pestañas postizas. Lo curioso de este pincel es que, bueno, está un poco curvado, pero aparte tiene el pincel con diferentes larguras. Digamos que hay una parte que son como un poquito más cortitas que nos recomendaron que primero nos pusiésemos esta parte y luego tiene como las cerdas un poquito más largas para acabar de darle forma. Y bueno, como veis, así quedaría todo el maquillaje completo. Si veis, tampoco es un maquillaje que tenga colores demasiado oscuros porque, bueno, eso, es un maquillaje que podéis utilizar tanto de día como de noche. Entonces, nada, si os ha gustado, darle me gusta al vídeo, escribirnos si tenéis alguna sugerencia. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!